Muy buenas tardes, damos inicio a una serie de programas que vamos a estar transmitiendo a través de este canal, el cual usted puede vernos, y le damos la bienvenida a todo aquel que nos va a estar siguiendo o va a tener la oportunidad de cuando en cuando de engancharnos ahí en el canal. Bueno, este va a ser un programa, un programa cristiano, y este programa la verdad que está en el pensamiento de Dios en su corazón para cada uno de ustedes. Nosotros somos un ministerio, ministerio cristiano, que está enfocado netamente a transmitir el mensaje de Dios. Este ministerio se llama Ministerio Cristiano Evangelístico Davar de Dios. Bueno, ¿qué significa Davar? Significa palabra, mensaje, hablado. Y ese mensaje es el que sale desde desde la boca de Dios. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos que servimos para que ese mensaje de Dios llegue a cada una de las personas necesitadas de la ciudad de Casablanca y sus alrededores. Bueno, como este programa tiene el objetivo y el propósito de que Dios hable a su vida, en estos tiempos difíciles donde el ser humano está tan preocupado de las cosas materiales, donde está el ser humano en tantos problemas y dificultades, en tantas angustias. Y la verdad que muchos que están en situaciones de familia, situaciones de hogar, muy complejas. Tal vez usted que está escuchando, se encuentra en esa situación donde en estos tiempos los jóvenes son atraídos por tantas cosas que realmente no son de ayuda ni de beneficio. Entonces vemos madres que están muy, muy preocupadas por ello, por sus hijos, no saben qué hacer. Uno escucha en el diario vivir a través de la televisión. Lo único que escucha es que hay tragedias, muertes. Y la verdad que nosotros venimos, en vez de estar escuchando diariamente tantas más noticias, venimos a este lugar y en este programa a darle, la verdad, que buenas noticias. Y de eso se trata el evangelio. El evangelio es, significa, para que usted lo pueda entender, esto viene de la palabra griega que se llama evangelion y significa buenas nuevas, buenas noticias o felices noticias para usted. Y de eso se trata este programa, de darle a usted las buenas semanas, pero que vienen las noticias del cielo para llegar para sus familias. Y queremos hablarle a usted de este Dios maravilloso, este Dios que es un Dios que se revela, un Dios que se da a conocer al ser humano, y este Dios quiere que usted le conozca. ¿Y cómo se puede conocer a Dios? La verdad que es un Dios que él se encarga de esa labor, pero nosotros tenemos que hacer la otra parte. Si nosotros vemos en la comunicación, ¿cierto? Hay una persona que es el emisor y el otro es el receptor. De esa información o a esa noticia. Y aquí nosotros necesitamos de que, en este caso Dios, de que alguien esté dispuesto a escuchar y a recibir esta buena noticia. O sea, usted que está en su familia, ahí que está en su hogar, es necesario de que usted abra la puerta ahí para que entra alguien que usted quiere recibir, así Dios. Dios, él toca la puerta y está esperando de que usted le abra esa puerta. Dios no entra a la fuerza. Dios pudiendo hacerlo, porque tiene Dios todo el poder, no lo hace. Es un Dios que espera que el ser humano le reciba, porque él sabe la necesidad que hay en usted, en usted y en toda su familia. Bueno, como este programa y este ministerio tienen la labor de predicar, evangelizar y testificar de este Dios vivo, y sobre todo, y sobre todo, enseñar y preparar a las personas para que conozcan a Dios, para que tengan un encuentro personal con Dios, que mejor que la persona que les habla pueda contar su testimonio, pueda contar de lo que Dios ha hecho como primera persona. No por ser autorreferente, porque aquí no somos ninguno autorreferente, sino que el único autorreferente que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Y él es un Dios vivo, él es por el cual Dios hizo todas las cosas y a través de él dio la salida para la humanidad. Porque el problema de la humanidad no está en las cosas materiales, son necesidades primarias, hay necesidades secundarias, pero hay una necesidad más urgente, que muchos no se preocupan, que es la necesidad del alma. Y bueno, Dios es el creador de todas las cosas, de todo lo que existe, de todo lo que vemos, las cosas visibles e invisibles. Y Dios es el que puede transformar la realidad del hombre, la puede transformar hoy, no mañana. Dios es un Dios presente, Dios es un Dios que está hoy día, es un Dios vivo, es un Dios todopoderoso. Y Él solamente puede hacer lo que nadie más puede hacer. Dios es un Dios de lo imposible, es un Dios que dice, lo que es difícil para el hombre, para Dios todo es posible. O sea, que si en usted hay una dificultad, hay una imposibilidad, esta es la oportunidad de Dios para obrar. Pero es necesario que cada persona pueda abrirle su corazón, pueda abrirle la puerta y Dios va a entrar. Dios es el que ha diseñado todo lo que nosotros podemos conocer y aún cosas que no hemos conocido. Dios diseñó el plan para el hombre. Primero, primeramente, creó toda la humanidad, creó todas las cosas, la creación, podemos ver ahí en el libro de Génesis. Pero lo principal, la principal creación de Dios es usted y yo, somos los seres humanos. Y Dios dice que Él lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios puso en el hombre algo que es eterno y es a ese lado. Nosotros somos seres tripartitos, seres que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre se ha preocupado y vemos a diario en los programas de televisión que hay mucha preocupación de lo superficial, de lo que es pasajero, de lo que es terrenal. Pero el hombre no se ha preocupado de algo muy importante. Y como Dios es el diseñador, y vamos a ver más adelante en el transcurso de los programas, vamos a ver que Dios estableció para el hombre ciertos parámetros donde no verse, Dios dice que le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y el hombre no considera muchas gracias a Dios. Y ahí está el principal problema por el cual vemos las vidas que caen en diferentes situaciones de opresión, de depresión, de dudas, de incredulidad. Tantas cosas que han sido para que el hombre se pierda en su camino y no busque a Dios. Y ese es el origen del problema, por no buscar a Dios. Porque si Dios diseñó al ser humano, lo diseñó para que esté con él, para que tengamos comunión con él. Entonces tenemos que estar reconciliados con Dios. Entonces vamos a estar hablando a través de estos programas para aprender, para recibir enseñanzas y que son enseñanzas del cielo, enseñanzas del cielo para cada uno de nosotros. Levanta las manos al cielo conmigo y repite, Señor levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confísalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, cuando levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, levanta las altas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Se va tu carga, si tu problema también. Déjase más, nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos Yo comienzo a sentir una unión que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Como estábamos hablando, lo importante en estos tiempos es la familia, ¿cierto? Los valores, los principios que se han estado perdiendo Y la verdad que es importante que los padres puedan tener buenas enseñanzas para sus hijos Porque la verdad que es difícil Porque hay mucha presión en el medio Hay muchas cosas que atraen a los jóvenes Y los padres muchas veces no tienen como encauzar a sus hijos Y bueno, para eso tenemos nosotros las enseñanzas, la palabra de Dios Dios es el principal legislador, el principal maestro, el principal enseñador Para conducir una familia en buena forma En armonía En paz Es decir, yo digo, mi paso es dejo, mi paso es dos Pero no la doy como el mundo la da Y la verdad que vivir en este mundo Esto es una aflicción muchas veces Ir al trabajo, ¿cierto? Levantarse en la mañana Para muchos es un agobio Es un problema Que se tienen que enfrentar con los jefes muchas veces Con los compañeros Hay mucha envidia, ¿cierto? Hay mucha indiferencia, ¿cierto? Entonces, la verdad que en estos tiempos Las cosas, las situaciones han estado bastante y bastante duras Y los niños, ¿cierto? Les hace falta estos principios de cristianos Estos principios de Dios Para que puedan ser encauzados Aprendan el respeto a sus padres El respeto a los mayores Y vemos que antiguamente Las personas como ya los que hemos pasado ya De joven ahí, adultos, ¿cierto? Antes, yo me recuerdo de que A uno le inculcaban El respeto a los mayores No podía uno hablar delante de los mayores O interrumpir una conversación Respetaba uno a la tercera edad A sus mayores Y la verdad que Eso se ha estado perdiendo Ahora hay una legislación, ¿cierto? Que hay que dar el asiento ahí Están establecidos Pero eso está establecido a través de una ley Una ley que de alguna manera es impositiva Que muchas personas pueden o no cumplir Pero antes eso se enseñaba en la familia Los valores, los principios venían, ¿cierto? Del seno familiar Pero la verdad que como La humanidad ha ido avanzando, ¿cierto? Entonces, cada vez las generaciones futuras Si no se les enseñan estos principios Se van perdiendo Entonces, vemos que el ser humano Cada vez Ha ido desvirtuando Ha ido degradándose El respeto La misma condición humana También, por ejemplo El no mentir, ¿cierto? El ayudar a los necesitados Todas esas son cosas que Dios les ha enseñado Son mandatos de Dios La sinceridad, ¿cierto? Hay gente que en estos tiempos La verdad que no le interesa Si va escalando O quiere conseguir algún objetivo Un propósito No le interesa si perjudica a otro Así es que Nos vamos dando cuenta De que cada vez la cosa Nos va para mejor Y no es por ser pesimista Si no es porque Esto En la Biblia ya está escrito Hay una fotografía De los tiempos postreros Ahí en el libro de Timoteo Dios ya había Predicho Anticipadamente Cómo iban a estar Los tiempos futuros Sin afectos Natural Irreverentes Dice Y la verdad que Hoy en día Queremos hacer Presente Todo lo que Dios estableció Desde Muchos años Atrás Porque es bueno Es bueno Es importante Pero No solo eso Sino que además Hablar de lo que El mensaje de Dios Que es para el alma El mensaje de Dios Que es para su espíritu Es para la necesidad Presente que usted tiene La necesidad que Dios conoce La necesidad que Dios Está mirando en su vida Solamente Dios Le puede ayudar Al hombre Es la respuesta Inmediata Es la respuesta Que puede tenerla Desde ya No es algo que Dios lo vaya a hacer En muchos años más O vaya a tener Respuesta Muy postrera No, Dios lo quiere hacer En estos tiempos Ahora vemos también Como La figura Digamos Del matrimonio ¿Cierto? Más que Más que figura ¿Cierto? Es una institución Pero quien lo estableció También Dios fue el legislador Del matrimonio Y ahora la verdad Que vemos Que cuántas familias ¿Cierto? Se constituyen así De Solo vivir O experimentar Porque hay inseguridades Porque hay incertezas El hombre no sabe Qué va a acontecer Qué va a pasar Con su propia Pareja O persona Que tiene al lado Entonces No hay No hay seguridad De lo que Se está haciendo Entonces Y la verdad Que el ser humano Uno no toma en cuenta Que Hay que hacer las cosas Como A la manera Que Dios nos ha enseñado Que Dios ha establecido Y Dios instituyó Y estableció El matrimonio Muchos se juntan Y pueden ir a la semana Al mes Al año ¿Cierto? Y se separan Entonces No hay una estructura Viene conformada Y ahí Empiezan los hijos Que Que no tienen tampoco Una buena Base O un buen arraigo Porque Ven también Una Una Figura familiar No muy No muy bien establecida Entonces Eso también Les va afectando A los A los niños ¿Ya? Más encima Si ven que hay Demasiadas Peleas Hay demasiadas Diferencias En En esta Familia Entonces Aún los niños Se crían inseguros Aún los niños Se crían Con Relatividad En los valores No hay Una Conformación Clara De los principios Entonces Una cosa Va llevando A la otra La verdad Y ese Niño Que va a ser Joven Y luego Un adulto Cuando se case Va a tener Ese patrón De conducta Va a tener Ese Ese ideal Para Como familia O muchas veces Va a anhelar Otro tipo De familia Que no vivió En su niñez Que no vivió En su adolescencia Va a anhelar Que sea Diferente Por Todo lo vivido Todo lo experimentado En ese tipo De Conformación Familiar Entonces Bueno Dios viene Al ser humano Al creyente Para Y al que No le conoce Porque Este es el objetivo De este programa De que Usted pueda Conocer A Dios Pueda conocer Los principios cristianos Y los principios De Dios Son buenos Son lo mejor De Dios Para nosotros Y eso es para que Cada persona Que no conoce O ha escuchado Alguna vez De este Dios De estos principios Puedan llegar a conocer Y en esta ciudad En esta ciudad De Casablanca ¿Cierto? Que queremos Que Dios bendiga Bueno Este canal Cuando nosotros Conocimos el nombre Dijimos que se Llama ¿Cierto? Vive Casablanca Bueno Nosotros Dijimos Bueno Vive ahora Dios en Casablanca Entonces Eso queremos Que este Dios Sea conocido En Casablanca El Dios vivo El Dios Verdadero Tan real Todos respiramos ¿Cierto? Y sabemos Que esto es Una acción Casi automática Nosotros Sabemos ahora Que Dios Es más real Tan y más real Que el aire Que respiramos Y queremos Que para usted También lo sea Dios Mejor Quiere que Sea tan real Como ese aire Que estamos respirando Que cuando nos damos cuenta Que es tan importante Es cuando Nos falta ese aire Y Dios Es ese Dios Que hace que Esas ramas De los árboles Se muevan Que ese viento Esa brisa Que corre Dios es Tanto y más real Que eso Tanto más real Que el hermoso día Que tenemos Y más real Que el sol Que nos calienta Todo Es mucho más Su presencia Y quiere que usted Le conozca Quiere llegar A su familia Y quiere llegar A su hogar Quiere ordenar Nuestras vidas El ser humano En un momento De su existencia Se desvinculó De Dios Dios dijo Que Por cuanto todos Habíamos Pecado Fuimos destituidos De esa gloria De Dios Entonces Dice Dios Que Él estableció De que el hombre De que el hombre Ahora se reconcilie Y aprendiendo De lo que Dios Tiene para nosotros Continuando con Este programa Que Dios Nos ha permitido Bueno Esto no va a ser Un programa Más Que a lo mejor Ya usted ha escuchado No queremos que sea Tampoco Un programa plano No queremos que sea Una cosa Rutinaria Porque Dios es el Más creativo Basta Ver la creación Como Dios Hizo las cosas Y las hizo La verdad Una maravilla Bueno Para usted que ha estado Escuchando Tal vez Esto parezca Dejo Acá están hablando A lo mejor De religión Pero No es así Vamos a anunciarle Vamos a decirle Que no es religión Y le vamos a A dar la La siguiente Eh Enseñanza Y Eh Religión ¿Qué significa? Religión Viene del latín Y significa Religar ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Significa Todo lo que el hombre Intenta Para Llegar a Dios Para conocer De alguna manera A Dios O sea En este sentido Es todo lo Humano Todo el esfuerzo Humano Para llegar A Dios O agradar a Dios O conocer a Dios Por lo tanto La religión Intenta Enlazar O reconciliar De alguna manera O alcanzar A Dios Pero En forma humana Y el evangelio Como le decía Hace un rato Al inicio El evangelio Lo dice ahí Lo dice ahí En romanos Uno Dieciséis Dice que el evangelio No consiste en palabras Sino consiste En poder De Dios Poder De Dios Para salvación A todo Aquel Que cree Entonces Si esto es poder De Dios El evangelio Que significa esto Que es una obra Divina Es una obra Celestial Es una obra Que solamente Dios hace En su forma Sobrenatural En usted En mí Y en cualquiera Que le cree Esa es la premisa Ese es el requisito Para todo aquel Que cree ¿Que cree en quién? Esto no es en qué Sino que En quién En el autor De la salvación ¿Quién es el autor De la salvación? El autor Es Jesús Y Jesús Significa Salvador Por lo tanto Y vamos a Entrar ahí De quien A lo que es El pequeño mensaje Vamos a dar En esta Oportunidad Un mensaje Para que Dios llegue a orar En usted Que está Escuchando Que está Viendo Este programa Dice Un propósito Con el ser humano Dios no creó El ser humano Al azar No es lo que Le resultó Por si acaso Sino que Dios lo hizo Y lo diseño Para Que cumpla Un propósito En este mundo En esta travesía Que tiene el hombre Desde que nace Hasta que muere Y Dios Quiere Que el hombre Le conozca Quiere que el hombre Tenga un cambio En su vida Porque La condición Actual Del ser humano La condición Actual De toda la humanidad Es estar Lejos de Dios Es estar De espalda Hacia Dios Es estar En sentido Contrario De este Dios Que es un Dios Que nos quiere Liberar Nos quiere salvar Nos quiere ayudar Él me extiende Su mano Su diestra Pero esto Es por fe Esto como decía Hace un rato Es para todo Aquel que cree Entonces Ya tenemos ahí Una base Ya sabemos Lo que es Evangelio Ya sabemos Lo que es Religión Ya sabemos Que se accede A Dios A través De creer A través De la fe Y también Podemos aprender Lo que dice El significado De fe El significado De fe Está también Escrito Está también En la Biblia Y esto está En Hebreos 11.1 Y dice Después La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve O sea Es una certeza Absoluta Total Completa De lo que se cree Y convicción De aquello Que yo No veo Amén Y a quien nos vemos Nos vemos A Dios Porque Dios No es Materia Dios es Espíritu Eso está ahí En San Juan 4.24 Dice que Dios es Espíritu Y Dios Busca Dice Adoradores En Espíritu Y en Verdad Eso está buscando Dios Pero ¿Qué es lo que Quiere hacer Dios? Quiere Realmente Transformar Su vida Transformar Su realidad Quiere Transformar Su presente Para que su mañana Sea mejor Para que su mañana Sea diferente Y Dios Solamente Lo hace De acuerdo A este plan Que él ideó Porque El hombre Se separó de Dios El hombre Se alejó de Dios ¿Y qué Hace Que nos alejemos De Dios O estemos Lejos De Dios ¿Cuántas veces Usted Amigo Amiga Señora Doña De casa Ha sentido La necesidad De que Dios Este con usted Que Dios La responda Y siente En su vida Como que Dios No le escucha Como que Dios Está muy lejos Como que Quisiera Tenerlo Ahí cerca Pero ¿Qué hace De que El ser humano Esté tan lejos De Dios O que esté Tan equivocado De que Crea Que está haciendo Lo correcto O que está Haciendo Lo que Cree Que está bien ¿Cierto? Y se conforma Con lo que Está viviendo Mucha gente Está muy Equivocada Está muy Errada Muchas veces Se saben Las cosas De Dios O lo correcto Pero se hace De forma Incorrecta Aquí para conocer Para tener un Encuentro con Dios Para llegar A conocerlo a Él Porque Dios Es un Dios Que se revela Para llegarlo A conocer a Él Hay que hacerlo A la manera De Dios No a la manera Humana Por eso No es religión Es una relación Es una relación Con Dios Es una relación Que fluye De Dios Hacia uno Y le retorna A Dios La obra Que Él hace En cada ser humano Que se deja Trabajar por Dios Que deja Que Dios actúe Ahí en su interior Y mucha gente La verdad Que asiste A lugares Religiosos Es cierto Pero no conocen A Dios Saben mucho De Dios Pero aquí Es conocer A Dios Tener un encuentro Personal con Dios Dios es un Dios Que se revela Dios es un Dios Sobrenatural Es un Dios Que hace Todo lo que Nadie puede hacer Lo que la ciencia No puede hacer La ciencia No puede cambiar Ni transformar Una persona La psicología La psiquiatría La filosofía No lo puede hacer No lo puede hacer Ningún ser humano Se puede cambiar A sí mismo Cuántas personas Están agobiadas Por vicios Tantas personas Que están agobiadas Por Tienen aflicciones Tienen problemas No tienen solución A sus problemas Y ahí necesitan Una palabra de aliento Y necesitan Una palabra de fe Y este Dios Es el que llega En el momento preciso En el momento adecuado Y no solo llega Para ser visita No solo llega Para responder Dios no es solamente Un Dios proveedor Dios es un Dios De amor Es un Dios De relación Como decía hace un rato Es un Dios Que quiere estar Con lo que Él creó Es como Cuando Hay un matrimonio ¿Cierto? Y nace una criatura ¿Acaso El padre La madre Estamos hablando Dentro de lo general ¿Cierto? Habrán Casos particulares Pero ¿Qué es lo que Quiere el padre Con la madre? ¿Cierto? Tener una Relación Con ese bebé Con ese hijo Hacerle saber Que su padre Que está preocupado Que quiere tener Incidencia ¿Cierto? En el aprendizaje En lo que El niño vaya Avanzando ¿Cierto? Vaya Creciendo Quiere ser parte Y que también El hijo En el padre En la madre Reconozca Ahí a sus progenitores Y los respete ¿Cierto? Los quiera Los arme O sea Se concluye ahí Una relación ¿Ya? ¿Cuántos hijos En estos tiempos Solo tienen A padres Que son Proveedores Nada más Y No hay esa relación No hay esa relación Cercana De amor De afecto De cariño Y con Dios Es lo mismo El ser humano Se ha separado De Dios Y aquí Llegamos a un punto Importante Que es lo que Ha separado Al hombre De Dios ¿Ya? Y bueno Eso está También Súper claro De las escrituras ¿Cierto? Que dice Dios ahí En su palabra Que dice Que vuestros pecados Han hecho División Entre vosotros Y vuestro Dios Entonces El ser humano Netamente Ha fallado A Dios Ha pecado Entonces ¿Por qué? Porque hay principios Que Dios estableció Son principios divinos Son principios eternos Que el hombre No los puede pasar Por alto Es imposible Porque cada vez Que pasamos por alto Estos principios De Dios Va a haber Un resultado Va a haber Una consecuencia Y la consecuencia No va a ser Buena No es buena Y sobre todo Porque Dios Es un Dios Que es un Dios Eterno También Todo lo que Él diseñó Para el ser humano Diseñó Le dio un alma Eterna Entonces Dios quiere Que un día Usted y yo Estemos con Él Lleguemos allí A su casa A su presencia A su lugar Ahí A su reino Ahí Entonces Lo que está impidiendo En su vida Es que Usted Conozca a Dios Acerca a Dios O tener la respuesta De Dios Que necesita Porque en el ser humano Hay un vacío Hay un vacío Que solo lo puede llenar Dios Y por qué Vemos que Hay tanto En estos tiempos Hay Tantas cosas Que atraen al ser humano Que lo llevan A perder Ahí tenemos La meditación Transcendental Hay el reiki Tenemos el tarot Tenemos distintas cosas Que el hombre Busca Porque tiene una necesidad Espiritual Y esa necesidad Lo hace Que los hacen Diferentes cosas El hombre No entiende Que hay una necesidad Que solamente La puede saciar Dios Porque es una necesidad Espiritual Y esa necesidad De su alma Solo la puede saciar La puede llenar Ese espacio Que puede llenar Dios Ese lugar Él lo diseñó Para él Porque El hombre Solamente En este tiempo Busca Pero no busca Correctamente El hombre No busca En quien debe Buscar Y es Dios El que puede Suplir Toda esa necesidad La necesidad Del alma La ansiedad Física La ansiedad Material La ansiedad Familiares Todo lo que nosotros Necesitamos Solamente Dios Lo puede Impartir ¿Y por qué Le hablamos De este Dios? Porque como decía Dios es el único Un Dios Sobrenatural Y está dispuesto A hacer Y obrar En esa imposibilidad Que usted tiene Y Dios dice Y aquí vamos Al versículo De la palabra De Dios Si usted tiene Biblia En su casa Lo puede leer Aquí todo lo que Se va a Estar impartiendo Enseñando Conversando Todo tiene Fundamento En la palabra De Dios Así que Usted lo puede Buscar En las escrituras Le invitamos A que lo haga Si usted Tiene alguna Pregunta Que hacer Vamos a estar Haciendo Dando Enseñanzas Temas Diferentes Y En algún momento Vamos a tener Algunos invitados Que nos van a hablar De temas Específicos Vamos a tener Personas Que puedan Testificar Den su testimonio De vida Lo que Dios Ha hecho En sus vidas Hay personas Que Dios Allí Las ha tocado Ahí en la cárcel Dios es el único Que puede Libertar De esta esclavitud Que las personas Tienen del pecado De la mentira Del engaño La envidia Los vicios Dios Dios es el único Que lo puede Hacer Y allí Solamente Tiene que darle Usted La oportunidad A Dios Que obre Si se la da A usted Va a ver Se lo aseguro Dios Lo va a hacer Y no se lo aseguro Porque Yo lo haya vivido Lo haya conocido Es porque Dios Lo asegura Y dice Dios Que Él No es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentir Él es Dios Que tiene todo el poder Él es omnipotente Dios Es omnisciente Todo lo conoce Conoce allí La necesidad más profunda Que usted tiene La necesidad O el agobio Que tiene La opresión Que está viviendo Solamente Dios Va a obrar En su necesidad Dele esa instancia A Dios Dele la oportunidad A Dios Y ahí en Hechos Capítulo 4 Versículo 12 Dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Dado a los hombres Bajo el cielo En que podamos ser salvos Solo en Jesucristo Solo en el Hijo de Dios No hay otro nombre En ningún otro nombre Bajo el cielo En ninguna otra persona Solo a través de Nuestro Señor Jesús Cristo Su nombre Jesús Significa Salvador Él Pagó Por nuestros pecados Pagó por el suyo Pagó por el mío Y aquí Y aquí Cuando yo Los puedo Compartir Muy pequeñito Después habrá otra oportunidad Tal vez Para hacerlo Si Dios Así lo permite Si algo Impactó a mi vida Cuando yo tenía necesidad Cuando estaba vacía Cuando necesitaba ayuda Impactó el amor de Dios A mi vida Pude conocer El amor más grande Que existe Sobre la tierra Conocemos todos El amor de padre El amor de madre Tal vez Alguno conozca Que no ha tenido A sus padres El amor de sus abuelos El amor de su esposa De su esposo El amor de hijo Pero no hay ningún amor Más grande Que el amor de Dios Y ese amor Está centrado En la vida de Jesús Que Dios vivió Para rescatarnos A nosotros De esa perdición De ese resultado Que tiene el hombre Por los vicios Por la mentira Por el engaño La envidia Dios determinó Que por tanto Todos pecados Tienen un resultado Que Dios No lo quiere para el hombre No lo ha querido nunca Pero por cuando Él nos ama Le ama A cada uno de nosotros Pero no ama Lo que nosotros hacemos No ama El pecado Por eso nosotros No hacemos Diferencia en ninguno No hacemos Como Ha salido ahora Si es una ley Discriminación No discriminamos a nadie A una y al homosexual Dios lo ama Pero no ama Lo que Ellos hacen Porque Dios hizo las cosas bien Y eso lo vamos a ir hablando Dios hizo Él diseñó El plan para el ser humano Él lo hizo Entonces Este Dios de amor Solamente quiere Ordenar nuestra vida Quiere arreglar nuestra condición Quiere transformar nuestra realidad Y Él es el único poder Por eso El Evangelio hablaba más hace un rato Es el poder de Dios Es algo sobrenatural Que actúa allí En esa necesidad que se tiene Y esto lo hace por amor Eso es lo más impactante Que no es algo automático Como Dios puede obrar ahí En 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 lo físico Dios puede obrar En la naturaleza Lo hemos visto Lo hemos palpado Pero el milagro más grande Que Dios hace Es el interior del ser humano Es que cambie Y transforma nuestra vida Nos hace una persona nueva Nos hace una persona diferente Nos hace una persona de bien Una persona que pueda ayudar a otros Una persona que pueda vivir en paz Una persona que pueda tener dentro de su corazón El amor de Dios Y el amor de Dios lo puede compartir con otros Que es lo que en este momento Me permite Dios hacer Y Y eso fue la verdad Lo que más impactó a mi vida No voy a dar muchos detalles De ese testimonio Pero Si algo he conocido Y me impacta Día a día Es ese amor de Dios Ese amor tan grande Que superaba Absolutamente Todo lo que yo había conocido Y cuando más necesitaba a Dios Dios estuvo allí Y Dios estuvo allí Para decirle Que Él No hacía Diferencia Como hacían otros Él no discriminaba Él no me relegaba Al último lugar Sino que Él Me amaba Pero Él amaba Mi alma Él amaba Lo que Más Allí En lo más profundo De De cada ser humano Se produce El agobio Ahí en el alma Más adelante Estaremos también Aprendiendo Muchas personas No comprenden El significado Como somos Como fuimos diseñados Por Dios Como seres Que partidos No entiende Lo que es el alma No entiende La diferencia Entre los espíritus Obviamente Ya sabemos Lo que es externo Que es el cuerpo Pero Yo en mi alma Estaba muy agobiada Hasta que Dios Me encontró Es como andar Sin rumbo Dios Me encontró Y allí Dios Puso su amor Y me llenó Tanto su amor Me Me impactó De tal manera Ese amor de Dios Que lo único Al que le puedo decir Dios Te entrego mi vida Te entrego mi corazón Haz De mi lo que tú quieras Ordena Todo lo que tienes Que ordenar Transforma Todo lo que necesites Transformar Porque Lo único que sé Es que Necesito Que tú me ayudas Lo único que sé Que puede sacarme De este agobio De esta condición Ese eres tú Así que le dije Te necesito Y Ese es el Dios Que quiere llegar A su vida Por eso Dios dice aquí Que en ningún otro Hay salvación Y ningún otro Tiene la respuesta Usted que estaba Tomando ahí Pastilla Usted que estaba Yendo ahí Al psiquiatra Al psicólogo Que Su hijo No sabe cómo Gobernar O cómo Incausar Como te han dicho No sabe cómo Muchas veces Ayudarlo En esa situación Que está viviendo Usted que lo está viendo Que el arbolito Ahí se ha Ensecado O que Se ha salido Del camino De lo correcto Yo le digo A usted Papá y mamá La respuesta Está en Dios Vivo Este Dios real Que le estamos Hablando Dios es un Dios Todopoderoso Que se da a conocer A todo aquel Que quiera Conocerlo Y que quiera Vivirlo Por eso le hacemos La invitación Usted puede Conocer a Dios Como decía Hace un rato Es muy distinto Conocer de Dios Que conocerlo A Él Nosotros decimos Ahí en el colegio Nos hablaron De Arturo Prat De Ojinos Nos hablaron Muchos de esos personajes Pero Conocemos De Esas personas Pero no Las conocimos A ellas Ni las vamos A conocer Pero sí A Dios Lo podemos conocer Sí A Dios Lo podemos palpar ¿Sabe usted Que Dios Es un Dios Que habla? Dios Es un Dios Que escucha Que oye Un Dios Que ve Dios dice El que hizo La boca ¿Acaso no hablará? El que hizo El oído ¿Acaso no va a oír? Y está dispuesto Ahí para escuchar Su necesidad Todo lo que Usted requiera Dios lo sabe Pero está esperando Que usted Le busque Que usted Le llame ¿Pero cómo le llame? De la manera De la manera Correcta Y que le cuente Y le halle De la manera Correcta Él dijo Yo soy la puerta El que por mí Entrare Será salvo ¿Quién es la puerta Para entrar al reino? ¿Quién es la puerta Para ser transformado? ¿Quién es la respuesta? Es Jesús No hay otro nombre Bajo el cielo Dado por Dios Y que podamos Ser transformados Ser salvos Solo a través De Jesús Así que Hacemos la invitación Vamos a estar dando Unos números ¿Cierto? Para que usted Se pueda comunicar Si tiene alguna pregunta Si tiene alguna Petición de oración Alguna dificultad Tremenda Vamos a estar pidiendo Creemos en usted Dios Todopoderoso Nada es difícil Nada es imposible Dios puede orar allí En su necesidad En su dificultad Dios es el que Estaba golpeando Todo este tiempo Para llegar a su vida Pero esa puerta Ha estado cerrada Y el picaporte Está por dentro Solo se la abrimos Nosotros A Dios Dios no echa La puerta abajo Así que Le vamos a estar Haciendo la invitación Vamos como decía A dar a los teléfonos Usted puede contactarse Al teléfono Fijo Al 32 25 91 386 Y al fono celular Al fono celulares 859 67 376 859 67 388 Ahora vamos a estar Haciendo una oración Vamos a estar pidiendo Que usted ya estaba Escuchando Tal vez ha estado ahí En sus caseres Tal vez ha captado algo Pero esperamos que Si no es en esta oportunidad Dios Tiene su momento Para usted Dios le va a hablar Dios habla Palabras de vida Palabras de aliento Palabras que El ser humano Necesita escuchar Por eso son buenas nuevas El evangelio Buenas noticias Para que Usted escuche De parte de Dios Lo que Dios Tiene para su vida Dios tiene el perdón Dios tiene la restauración Dios tiene la liberación La reconciliación Dios tiene esa paz Que El mundo necesita Que no la Vamos a hallar En la pastilla Es una paz Permanente Que todo nuestro alrededor Puede estar en conflicto Puede estar Alcerado Pero Tenemos esa paz interior Que nos hace estar Confiados En que Dios Tiene todo El control Absoluto De todas las cosas Nos hace estar Incluso Nos hace estar Felices Nos hace estar Gozosos Dice la palabra de Dios Porque el gozo Es algo Permanente No depende De las circunstancias Como Cuando se celebra Un cumpleaños Cuando usted va A una fiesta Eso Se terminó Se terminó La fiesta Y ahí quedó La alegría Quedó El momento Bonito Tal vez de vacaciones Pero cuando tiene Que volver a la realidad A su casa A su hogar El trabajo O tal vez una enfermedad Una enfermedad terminal Hay muchas personas Están agobiadas Están Con tremendas dificultades A todas esas personas Dios le está hablando Y Dios quiere obrar Basta que usted Lo abra La puerta de su corazón Y crea en él Que Dios Tiene todo el poder Y no solo tiene Todo el poder Sino quiere Hacer esta obra En su vida Y en su familia Crea Que Dios lo pueda hacer Y recibirá Esa respuesta No de reinar Sino Divina Vendrá del cielo De Dios Para su vida Así que vamos A estar orando Y como les decía Hace un rato Si usted tiene Peticiones Si usted tiene Alguna pregunta Si tiene alguna necesidad Estaremos orando Por esas peticiones Así que llámenos Vamos a estar dando Después unos correos ¿Cierto? Para que se pueda Estar comunicando Y como les decía Dios quiere orarlo Lo antes posible Es urgente Para muchos Que Dios les responda Es urgente Para que Dios Cambie su realidad Y Algunos Que están también Allí en sus casas Ahí lo siento De parte de Dios Decirle Que muchos están Solos Hay muchas personas Solitarias Hay muchas personas Que están En tremenda soledad Pueden estar Hasta acompañados Pero están Con un Inagobio Se sienten Solos Se sienten Incomprendidos Se sienten A veces Hasta inútiles Porque no los consideran Pero Quiero decirle Que Dios Está Ocupado en usted Que Dios Está interesado En usted Para darle Lo que usted Necesita Para cambiarle Su realidad Para Que sea Su vida Transformada Por Dios Y sea Diferente Así que vamos A estar Como decía Orando Le voy a pedir Aquí Tengo Tengo aquí Un hermano Que me acompaña Lo estará haciendo Desde su lugar Y vamos A estar Orando A Dios Vamos A estar Que Dios Ministre Allí Llegue Tal vez puede Llegar Esta imagen A usted De 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 Que Dios Trasciende Mucho Más Que El Canal Que Las Comunicaciones Porque Dios Sabe Cómo Llegar A impactar Nuestro Espíritu Llegar Ahí A lo Más Profundo Así Que Le vamos A pedir Que Este Dios Que Está Ahí Que Está Escuchando Que Un Dios Vivo Un Dios Real Llegue Allí A ese Momento Donde Usted Está Tal vez Si Incluso Dios Lo Toque En el Dormir Porque Hay muchas Personas Que Les Cuesta Dormir Muchas Personas Que Pierden El Sueño Están Con Insomnio Por La Preocupación Por La Por Las Dificultades Allí Vamos A pedir Que Dios Se Lleve Toda Esa Carga Que Se Lleve Todo Es Agobio Que Dios Produzca Liberación Espiritual Liberación En Su Mente Liberación En Su Alma Para Que Entre Dios A su Vida Entre Dios A su Hogar A su Familia Así Que Vamos A hacer Esta Oración Y Bueno Al final Les voy A identificar No lo hice Al principio Pero El más Importante Del que Estamos Hablando Él Quiere Que Usted Le Conozca Él Quiere Llegar Hasta Donde Usted Está Hasta Lo más Profundo Así Que Vamos A hacer Esta Oración En El Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Ora Padre Bendito En el Nombre Glorioso De Tu Hijo Jesucristo Gracias Te Damos Oh Dios Por Estos Momentos Por Este Privilegio Que Tú Me Concedes Amado Y Bendito Dios Para Ti Nada Es Casualidad Tú Eres Dios De Causalidades Tú Eres Dios De Dios Cidencias No De Coincidencias Dios Tú Haces Posible Lo Que Tú Quieres Amado Dios Padre Celestial Gracias Gracias Te Damos Porque A Ti Te Reconocemos Como Soberano Dios Como El Autor De Todas Las Cosas Que Existen Dios Las Visibles E Invisibles Tú Creaste Al Ser Humano Tú Creaste Nuestras Vidas Dios Y Nos Llamaste Dios Para Tener Una Relación Contigo Amado Padre Y Señor Jesucristo Te Fallamos Un Día Y Te Hemos Fallado Muchas Veces Dios Y Eso Produjo Esa División Entre Tú Y Nos 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 Amado Dios Y Nos Alejamos De Ti Bendito Dios Nos Olvidamos De Ti Padre Santo Haciendo Lo Que Bien Nos Parecía Alejamos Señor Nuestra Vida De Ti Amado Dios Haciendo Lo Que No Conviene Muchas Veces Estando Amado Dios En Vicios Estando En Mentiras Estando Engaños Amado Dios Padre Santo Cuántas Personas Amado Señor Están Allí En Necesidad Y Tú Las Estás Mirando En Este Instante Tú Las Conoces Conoces Su Real Situación Bendito Dios Para Mi Es Imposible Conocer Allí Cada Familia Allí Cada Pensamiento Tú Lo Escudriñas Bendito Dios Tú Puedes Llegar Donde Nadie Más Puede Llegar Tú Llegas Bendito Dios Allí A Lo Más Íntimo De Cada Persona Hasta Lo Más Profundo Padre En Esta Hora En El Nombre De Jesús Oramos Dios De Los Cielos Para Que Tú Oh Dios Te Manifiestes Te Reveles Amado Dios A Estas Vidas Amado Jesús Desde El Más Pequeño Hasta El Más Adulto Bendito Dios Hasta El Que Estaba Más Lejos De Ti Amado Dios Padre Tú Allí Puedes Obrar Tú Allí Puedes Transformar Tú Allí Puedes Tocar Las Vidas Dios Bendito Padre Santo Tú Puedes Hablar Allí Amado Dios Tú Puedes Hacer En Esa Imposibilidad Puedes Transformar Amado Jesús Hacer Nueva A Una Persona Bendito Dios Solo Tú Amado Señor Jesucristo Lo Haces Ese Es el Milagro Más Grande Dios De Los Cielos Que puede Ocurrir Cuando Tú Obras En Una Vida Cuando Tú Señor Te Llevas Amado Dios El Pecado Cuando Tú Perdonas Cuando Tú Limpias Cuando Tú Te Llevas La Carga Señor Amado Padre Celestial Tú Dices Echa Sobre Mi Tu Carga Que Yo Te La Llevaré Padre Celestial Porque Tu Yugo Y Tu Carga Es Fácil Ligera Bendito Dios El Llevar Bendito Dios Lo Que Tú Nos Enseñas Amado Dios No Es Un Agobio Amado Dios Es Fácil Es Bueno Amado Dios Para El Ser Humano Padre Celestial Vivir Tu Verdad Vivir Tu Palabra Bendito Dios Los Principios Divinos Que Son Eternos Amado Dios Y Son Buenos Para El Ser Humano Porque Tú Enseñaste Amado Dios Amar Tú Enseñaste La Verdad Tú Enseñaste La Santo En el Nombre De Jesús Haz Que Lo Tuyo Lo Del Cielo Señor Amado Se Haga Presente Amado Dios En Esas Vidas Bendito Dios Que Necesitan De Ti Padre Celestial Oramos En Esta Hora Padre Celestial Basta Que Cada Uno Abra Su Corazón Y Te Confiese A Ti Como Único Y Suficiente Salvador Como El Único Bendito Dios El Que Nos Unir Entre Tú Y Nos Otros Amado Dios Padre Que Va A Ser Esa Bendito Dios Ese Puente Entre Esta Separación Que Ha Habido Bendito Dios Por El Pecado Padre Bendito Tú Eres Amado Cristo Ese Puente Vivo Ese Camino Vivo Por El Cual Podemos Transitar Hacia Tío Padre Santo Hacia El Dios Vivo Porque Tú Pagaste Por Nuestros Pecados Tú Señor Sufriste En La Cruz Llevaste Nuestras Cargas Tú Llevaste Toda Opresión Amado Dios Toda Imposibilidad Amado Dios En El Nombre De Jesús Oramos Y Clamamos Por Toda Alma Señor Amado Por Toda Necesidad Espiritual Por Toda Necesidad Física Señor Amado Allí Para Que Tú El Dios Que Sana Que Dios Que Liberta Y Estes Obrando En Cada Vida Amado Dios Gracias Estas Familias Amado Dios De Casa Blanca Que Estarán Escuchando De Ti Padre Que Tendrán Una Oportunidad Amado Dios Dada Por Ti Señor Amado Por El Dios De Los Cielos De Acercarse Dios De Conocerte Bendito Dios Y De Que Su Realidad Presente Sea Cambiada Por Ti Amado Dios Padre Santo En El Nombre De Jesús Te Declaramos De Ti Como Señor De Señores Como Dios De Dios Como Rey De Reyes Tú Eres El Que Lo Puede Hacer Y Lo Hará Amado Dios Estaremos Escuchando Precioso Dios Testimonio Amado Dios Padre Celestial Personas Que Estarán Hablando Y Testificando Como Un Día Señor Tú Amado Dios Llegaste A Su Vida Dios Hiciste Algo Que Transformó Bendito Dios Su Persona Su Realidad Amado Dios Gracias Te Damos Porque Creemos En Ti Amado Dios Y Te Dejamos Amado Dios Todo Este Ruego Toda Esta Petición En Tus Poderosas Y Gloriosas Manos Porque No Creemos En Un Hombre No Creemos Amado Dios Allí Solo En Una Imagen Amado Dios Sino Creemos En El Dios Vivo El Dios Que Señor Amado Hoy Puede Hacer Bendito Dios Lo Que Necesita El Ser Humano Amado Dios Padre Porque Tú No Has Cambiado Tú Eres El Mismo De Ayer De Hoy Y De Siempre Amado Dios Padre Gracias Te Por Por Sobre Todo Poder Y Todo Lo Que Se Nombre En El Cielo Y En Tierra Dios Gracias Jesús Porque Tú Hoy Vives Y Allí Estás A La Diestra De Dios Intercediendo Por Aquel Que Está Escuchando Que Está Mirando Amado Dios Tú Alcanzarás Vidas De Niños Adolescentes Jóvenes Adultos Ancianos Hogares Transformados Bendito Dios Por El Poder de Llega Allí Y Toca Esas Vidas Toca Personas Amado Dios Aún En Este Instante Dios Bendito Estás Tocando Vidas Estás Transformando Haciendo Nuevas Amado Dios Estas Personas Para Tu Gloría Y Alabanza Para Que Usted Como Dios Sea Reconocido Nadie Más Que Usted Porque Solo Tú Haces Ese Milagro Ese Milagro Tan Trascendental Padre Celestial De Que Una Persona Amado Jesús Sea Liberada Amado Dios Sea Salva Señor Amado Sea Trasladada De Las Tinieblas Al Reino De La Luz Del Reino De Jesucristo Gracias Te Para Que Llegue A Su Vida Bueno Como Decía Hemos Hablado Del Más Importante El Más Importante Sobre Toda La Creación Es Dios Nosotros Lo Reconocemos Un Dios Lo Le Llegará A Reconocer Y la Verdad Que Dejado En Último Lugar Para Darle Mi Nombre Mi Nombre Es Catherine Guerra Bueno A Dios Gracias También Soy Una Profesional Que Dios Me dio Para Poder Estar Allí Trabajando En un Área Como Auditora Pero No solo Eso Sino Que me Permitió También Estar Estudiando Seis Años Y El 2011 Ya Graduada Como Licenciada En Teología Y Por eso También Estaremos Haciendo Algunas Impartiendo Algunas Clases Algunas Enseñanzas Para que Usted Pueda Tener Una Mejor Comprensión De Dios Pero Esto Hacia Que Está Enfocado Que No Solamente Sea Impartir Un Conocimiento ¿Cierto? Sino Que Ese Conocimiento Que Lo Llega A Conocer A Dios Hacerlo Práctico Práctico En Su Vida Y Le Vamos A Decir Que Es Muy Bueno Es Lo Mejor Que Puede Uno Hacer Es Vivir Los Mandamientos Los Principios De Dios Así Que Vamos Vamos Estar Como Decía Impartiendo Varios Programas Lo Que Dios Nos Permita Y Con Algunos Invitados Con Algunos Testimonios Así Que Gracias Le damos A Dios Por Este Momento Por Esta Oportunidad Y Tiene Los Teléfonos Para Que Pueda Contactarse Con Nosotros Que Dios Le Bendiga Amén Amén